El club atlético Boca Juniors contra Argentinos Y vamos allá Boca formó con Leandro Bray en el arco Advincula, Lema, Anselmino, Blanco, Kevin Zenón, Ignacio Miramón, Tomás Belmonte, Brian Aguirre Y la delantera de Uruguayos, Miguel Merentiel y Edinson Cavani Entrenador, Mariano Errón Abro paréntesis, hincha de Boca del Chat ¿Qué opinan de la renovación de Edinson Cavani? Están a favor, están en contra, indiferencia Edinson Cavani extendió su vínculo con Boca Si no me equivoco hasta el 2026 O sea, un año más Claro, se le terminaba en 2025 Se va a quedar un año más en Boca Él dijo que se quiere retirar en Boca Yo creo que Boca Obviamente esto lo digo Primera impresión después de su renovación Y después del partido de hoy Creo que Boca va a buscar en Edinson Cavani Un referente y un capitán de este equipo ¿Qué opinan? Sea Gago el entrenador que llegue O quien llegue a Boca Creo que el capitán va a ser Cavani Creo que el referente va a terminar siendo Edinson Cavani En mi opinión Así que en ese sentido va a ser muy importante Pero bueno, es verdad que tiene 37 años Es verdad que suele tener molestias Y es verdad que no suele estar en la mayoría de los partidos Va, no suele estar en todos los partidos Entonces eso vamos a ver cómo lo manejamos Ingresó Barinaga Sara Ley Hanson Ceballos Y Milton Jiménez Argentino Junior Formó con Diego El Ruso Rodríguez Kevin Coronel Francisco Álvarez Tobías Palacio Román Vega Alan Rodríguez Francis McAllister Oroz Lescano José Herrera Y Gastón Verón Técnico Cristian Zermatén Ingresó Ferreira Maxi Romero Rodríguez Molina Y Matías Perello A ver Vamos a ver el partido de Boca Que le ganó Argentinos Arrancó el partido Minuto 4 Primer jugada clara para Boca Brian Aguirre Entre 2 Y acá Zenón Resuelve mal Minuto 14 Este centro de Blanco me encantó Como no es gol esto boludo El centro de Blanco Blanco Se las ingenia Bueno no se puede explicar Porque llegó como pudo A la pelota Merentiel Y en una zona Muy próximo a la Espera Aguirre Por el medio Merentiel Viene Aguirre Que pase Bestia querido Che Que buena jugada Esta Aguirre Minuto 20 Y ya Aguirre había generado Dos jugadas clarísimas Esto es lo que me gusta Aguirre Esto quiero que haga Viene Aguirre Mite para Berentiel Buena pelota Merentiel Que mal que define Ahí remetiendo Se pasa en cortada La diagonal de desmarcación Es perfecta Y le pegó mal Y ahora Rodríguez Rodríguez Busca adelante Arremate Rodríguez La mete en área Le quedó para la derecha Oroz Que gira Busca perfil Oroz le pega al arco Vamos a sacar Minuto 30 Acá muchachos Es error de Anselmino O es error de Belmonte Este es Anselmino Este es Belmonte El partido no ha perdido El equilibrio El argentino se está jugando bien Le rebotó Belmonte Le pega la pelota Por arriba El travesaño Porque Belmonte Le recriminó a Anselmino Y creo que Lema Salió a defender a Anselmino Mal control De Belmonte Más Se puede decir Es un golazo o no Termina siendo Producto de un rebote Pero la verdad El toque que mete Cavani acá De primera Es mortal A ver Este es Cavani Analicemos lo que hace Y esta mague también Y gol de la bestia Que lo festejó Muy tranquilo Por suerte Miguelón Afuera del marcador En ese recorte Hacia adentro Se arma la jugada De gol Tapa enorme El ruso Rodríguez Hoy Cavani tuvo Dos jugadas De distinto total Una fue esta Como Pivotea de primera Y como amaga Con el control acá Y otra fue La que se doy A Ceballos Creo El autopase Y el amague El impase Olfatearla Y definir Esta vez De zurda Se agrandó Boca Después del gol Va para Berentiel Pasó Va para Berentiel Busca el maravaro Berentiel ¡Ay, Dios! ¿Sabes qué siento Que Berentiel Quiso tocar la pelota Para que después Lo toque El ruso No quiso definir Para mí Qué dolor Roba la pelota Boca Berentiel Vete para Cavani Cavani apuntó Disparó ¡Qué dolor! No se puede Los goles Que está dando Boca Es que Argentino Se está dando Muchas concesiones Porque cuando pierde La pelota Defensivamente Queda muy descompuesto Muy abierto Habilitado Perfectamente habilitado Cavani Berentiel Roba una vez más Hace Qué lástima, boludo Todo el movimiento Cotierdo El otro cambio Es el ingreso Del 27 Arranca el segundo tiempo Tomás Molina Por el 10 Gastón Verón Y la de Coroz Vega Mete Vega Buena pelota Pasó el balón Si la lleva por delante Molina Busca girar Metió el taco Rodríguez Al arco de Bío Y habrá córner Bien la defensa Tiro libre Para Boca Minuto 10 Busca Boca Busca Boca Para arriba Espera Lema Para atrás Espera Cavani Zenón Tiene remate Tiene remate Zenón Apuntó Disparó Ay Dios Miren acá Cabani El duque El duque No la concha De la lora Hermano Otra El primer tiempo Miren a donde recupera Y quien recupera en Boca Recupera Cavani En el puesto de 5 Y agazapado Después sale 4 contra 3 Hay un buen descenso De los 3 defensores Lo que pasa también Es que Zenón Y Merentiel Casi que chocan Están los dos En la misma posición No esta es terrible No 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 Esta es tremenda Ya me acordé cual es Es increíble Lo que hace Merentiel Es increíble Pero esta es tremenda Ataca Boca Con Zenón Sigue Zenón La mete Para Merentiel Merentiel Giró Merentiel Metió al centro Cabani Háganlo Por Dios Boludo Lo tuvo a Cabani Atapado el Ruso Rodríguez De milagro No mete Segundo Boca Fernando Ataja donde Lescano para Vega Tiene remate Si Va Vega Apuntó Disparó Atravesario Unas A favor nuestra Viejo Tanta mala suerte No se podía tener Esta es la anterior De Boca Muy buen pase De Zenón Gira Merentiel Tremendo el pase Que sacudida Le metió Falta juez Falta 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 La meta Ferreira Venía Molina ¡Bray! ¿Ves? Esta jugada de San Newton Me encantó Era perfecta Lástima que no fue A ver La agarra acá Ceballos Miren donde la agarra Pero de todas maneras Coronel reclamaba El pase por la derecha Y ahora Ceballos Va Changuito Va Ceballos Cavani Para el medio Merentiel Para atrás Va Ceballos 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 Te querés morir Porque la maga ¿Qué hace? Es una locura Boludo Hace bicicleta Y se pasa entre dos Y después Hasta inclusive La maga Para definir No patea de una Esta fue el arquero Señoras y señores Le va a pegar Ceballos Viene el centro ¡Uuuh! ¡Oh, bueno! Ganaba Lema No podía mirar Vamos a buscar Cavani ¡Qué bien la he! ¡Uf! Esta jugada de Cavani Me volvió loco Colectivo La quería ver esta 31 minutos Ganaba Lema No podía mirar Vamos a buscar Cavani ¡Qué bien la he! Son notable Va Cavani Y sí Y sí Y sí Ceballos Y Merentiel Ceballos Y Merentiel Va Ceballos Ceballos ¡Está! Buen arquero No se puede creer Señoras y señores Miramón, ¿no? Sí ¡Oh, Cavani! Aparte, Pablo Un detalle Merentiel sabía Que iba a salir Entonces directamente No es que se reacomoda Sale Para cederle su lugar A Mil Sí, pero ustedes Cavani Está para 90 minutos Miren esta jugada Mundo 31 Da el pase Y se tira No puede más, eh Pablo, un detalle Merentiel sabía Que iba a salir Entonces directamente No es que se reacomoda Eso Eso es la cagada Para mí, boludo Que si no está Para 90 minutos Es muy difícil también Que sea titular siempre Sale El 9 Y no es el único cambio Sino que también va a entrar Hanson Y se va Edinson Cavani Aplausos para ambos Uruguay Minuto 39 Va Ferreira Mete Ferreira ¡Brey! Otra vez muy seguro Gray Buen centro de Ferreira Buen anticipo de Pereyó Que tiene que hacer Sigue ese árbitro Más Jiménez Abierto Advíncula Espera Canson Advíncula Advíncula Y el centro Jiménez Está puesta Gol del cabo Pero No vale Porque la tocó Con la mano Antes Muy bien Advíncula La mano De Jiménez Él termina Abarcando El segundo Señoras y señores Boca 2 Argentino 0 Estimado Fernando Passini A revisarla A ver Casual Le pega en el muslo Y después a la mano Que está en un lugar natural Que acompaña El movimiento del cuerpo La empieza Jiménez Hace todo bien Advíncula Y después La termina Jiménez Pero donde crees Que ponga la mano En esa disputa En esa contienda física Yo entiendo Que ahora Cualquier mano Puede ser pasible De ser sancionada Pero Exacto Uno de los hermanos Sí Exacto No hay gol Bueno Paya que Si te llaman de elevar Es obvio Que van a cobrar La mano ¿Están de acuerdo? ¿Cuántas veces Vas al bar Y no cobras Lo que fuiste a ver? Bueno muchachos Ganó Boca Buena victoria Buena victoria Buena victoria